Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a continuar informando sobre los aspectos de seguridad pública aquí en el estado de Hidalgo. Adelante con la presentación. Aquí observamos el estado tiene 84 municipios, un poco más de tres millones de habitantes y concentra su población, el 22.3 por ciento de su población están concentradas en estas tres ciudades, Tulancingo de Bravo, Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto. Y ahí es donde también se concentran el aspecto delictivo del estado. Dentro de la incidencia delictiva tenemos aquí en esta gráfica los lugares que ocupa el estado a nivel nacional en los diferentes delitos. El primero, el secuestro, tiene el 11 lugar. También en el mismo lugar está robo a casa habitación, robo en transportes. En robo de vehículos está en 12 lugar a nivel nacional. En trata de personas, el 14 lugar. En extorsión tiene el 16 lugar. En delitos de alto impacto, el 18 lugar. Y en homicidios dolosos, el 24 lugar. Pero todos los delitos, como lo vamos a ver ahorita en la gráfica, están hacia la baja. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Aquí tenemos la gráfica del secuestro. La información que estamos presentando es hasta el mes de diciembre, que es la información que tiene disponible el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en diciembre tuvieron dos secuestros aquí en el estado. Aquí podemos ver en el 21 tuvieron 28. En el 2022 la tendencia ha sido a la baja, el 11 lugar a nivel nacional. En robo a casa habitación, en diciembre se presentaron 69 eventos. También su tendencia es a la baja, en el año 2021 se presentaron 1.413 eventos. En el 20 se habían presentado 2.240, una reducción importante. En homicidios dolosos, diciembre, con 18 de ellos, con una tendencia a la baja, con 241 homicidios en el 2021. En extorsión, 14 delitos de esta naturaleza en diciembre. Su tendencia es hacia la baja, con 108 delitos en el 2021. El siguiente delito es robo de vehículos. 156 vehículos robados en diciembre. Su tendencia, de igual manera, es hacia la baja. En el año 2021 tuvieron 2.167 robos de vehículos, tienen el 12 lugar. El robo en transporte, no hubo este delito, no se presentó en el mes de diciembre, tienen el 11 lugar. Su tendencia también es hacia la baja y solamente se presentaron 76 robos en transporte en el 2021. En trata de personas, en diciembre, tres delitos de esta naturaleza, 10 en el 2021. Y también su tendencia se identifica hacia la baja y tienen el 14 lugar. El total de delitos de alto impacto, 1.184, en lo que fue del mes de diciembre. En total del año, 16.206. Su tendencia también se registra hacia la baja. Aquí tenemos lo del 19, 20 y 21. En la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta diciembre del año pasado, el estado se registra con 841 homicidios dolosos por debajo de la media nacional, que es 2.783, la media ocupando el 23 lugar. Y estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el estado está en el 24 lugar con 27 homicidios, siendo la media 76. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que corresponde, homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, que los podemos observar en la lámina, Pachuca, Tula, Tulancingo, Tizayuca, Ismiquilpan y Tepeapulco. Y aquí es donde, como mencionó el señor gobernador, esa fuerza que se integró, que está operando o que inicia sus operaciones, es donde va a trabajar para poder evitar que se incrementen los homicidios y los delitos en el área de Hidalgo. En cuanto a seguridad pública, las fuerzas que se tienen disponibles en la policía estatal tenemos un total operativo de 2 mil 416 hombres que realizan actividades en contra de la delincuencia. En el ámbito municipal, 3 mil 615 elementos, haciendo un total de 6 mil 31 elementos operativos de los 6 mil 524 que tienen en total estas fuerzas. Por parte de las fuerzas federales de seguridad, tenemos la presencia del Ejército y la Fuerza Aérea con un total operativo de 6 mil 646, la Marina con 120, Guardia Nacional con mil 296 hombres, haciendo un total de personal operativo de 3 mil 62, que sumado con las fuerzas estatales y municipales tenemos 9 mil 880 hombres trabajando en las nueve coordinaciones regionales. Adelante, por favor. Estas son las nueve coordinaciones regionales en que se divide el estado y donde trabajan de manera coordinada las fuerzas federales, estatales y municipales, así como todas las autoridades en el ámbito de la seguridad. En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional para que esta fuerza pueda desplegar y desde esos puntos actuar, tenemos en el 21 se construyeron cuatro instalaciones, Huichapan, Isquimilpan, Tepeji del Río y Zempuala. También se les asignaron, se dieron dos instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional para que operaran, que son desde Huejutla y Pachuca. Y para el 23 tenemos considerados cinco compañías de la Guardia Nacional que se van a construir aquí en el estado, que serán Actopan, Molango, Progreso, Tulancingo, Zacualtipán. En cuanto a seguridad, a instalaciones estratégicas en la presente administración se emplean 62 elementos para dar seguridad a cuatro instalaciones de lo que es Pemex y Comisión Federal de Electricidad y ahí está presente la Guardia Nacional y el Ejército. En cuanto a robo de hidrocarburos, que es uno de los delitos que tienen una mayor presencia en el estado, aquí podemos observar el total de tomas clandestinas en la administración, 14 mil 204 se han identificado en el estado. Los cinco municipios que tienen una mayor cantidad de estas tomas vemos aquí en la lámina, Coatepec de Hinojosa, Atotonilco, Detula, Ajacuba, Tepepango, San Agustín, Tlaxiaca y esos son los cinco de mayor cantidad. Pero también el estado, esto es originado porque el estado tiene en su territorio la presencia de ocho ductos desde donde son extraídos hidrocarburos y gas. Siete son de hidrocarburos, tenemos Tula Salamanca, Tula Toluca, un ramal Santana Tula, Tula Pachuca, Tula Azcapotzalco, Tuxpan Azcapotzalco, Tuxpan Tula y el de gas es Cactus Guadalajara. Entonces, es una gran cantidad de ductos que tienen presencia en el estado y de ahí esta actividad en el robo de hidrocarburos. Se han asegurado mil 278 vehículos en la administración, más de seis millones de litros de combustible han sido recuperados, 170 predios asegurados, 83 detenidos. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública el estado cuenta con 254 millones de pesos, parte federal y parte estatal. En el Fortamun, que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, se tienen dos mil 284.1 millones de pesos. En el Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional para auxilio a la población, se han empleado en la presente administración 12 mil 924 elementos, mil 388 vehículos, tres aeronaves, principalmente en atención de lluvias, incendios forestales, fugas de gas y diferentes tipos de accidentes. Y finalmente, en lo que es búsqueda y rescate, solamente ha habido la implementación de una operación de esta naturaleza con 43 elementos que participaron y habiendo sido asistidas 14 personas. Es todo, señor presidente.